En 2003, el filósofo Nick Bostrom planteó un trilema que le ha estado causando pesadillas y severas dudas a pensadores de todo el mundo, tales como Elon Musk y Nindy Grace Tyson, el trilema de la simulación, el cual va más o menos así. Si en un futuro lejano existe, por lo menos, una civilización humana en un punto tecnológico muy, muy avanzado, entonces existe la posibilidad de que esa civilización humana desee o esté muy interesada en estudiarse a sí misma, su pasado principalmente, por lo que utilizaría una herramienta muy popular dentro del mundo científico, hacer simulaciones. Entonces, por último, si esta civilización sí se anima a hacer estas simulaciones, ya con eso basta para que exista una cantidad mucho mayor de seres humanos simulados que los que habría habido en toda la historia de aquella humanidad futura y claramente de nuestra humanidad presente. Porque ya no necesitarías un planeta Tierra, solo necesitarías una computadora para, listo, recrear varias veces a toda la historia de toda la humanidad una y otra y otra vez. Por lo que entonces, por mera lógica estadística, si tú eres un ser humano, es muy probable que seas un ser humano simulado a que seas un ser humano no simulado. Por eso, desde ese entonces, esta hipótesis ha sido muy discutida, alabada y atacada, hasta el punto en que científicos de la física han planteado hacer experimentos para comprobar si es cierto o no que estamos dentro de una simulación, algo que ha horrorizado a varios filósofos, ya que han llegado a la conclusión de que si en realidad somos una simulación, el hecho de descubrirlo y saberlo con certeza haría que aquellos que corren la simulación ya no nos vean con utilidad o se sientan mal y no estén dispuestos a cargar con las implicaciones éticas de lo que están haciendo, lo que al final significaría el aterrador escenario de que la simulación donde estamos sería interrumpida y todos nosotros seríamos borrados para siempre. Hoy les voy a hablar sobre la hipótesis de la simulación, aunque muchos le dicen teoría de la simulación porque claramente así llama más la atención. Miren, no son nada recientes estas ideas de que existe un mundo aparte de este, quizá un mundo superior, uno de donde viene o donde se crea toda esta realidad que vivimos. Por ejemplo, ahí está la muy muy famosa alegoría de la caverna de Platón, la cual nos dice que estamos en una especie de cueva donde más que ver o estar en la realidad, estamos solo viendo proyecciones de sombras en una pared y juramos y perjuramos que esa es la realidad real porque nunca hemos conocido la realidad de veras. También pues este es un pensamiento bastante común en varias religiones, principalmente inspiradas por el neoplatonismo, toda esa idea de que hay un mundo espiritual o del alma, lugares a donde iremos algún día a parar, donde también pues nos encontraremos otras almas elegidas por aquellos seres superiores o que bueno, técnicamente serían los seres que han programado esta realidad falsa. Sí, esta idea de que hay otra realidad o algo así es bastante común dentro de la humanidad y esto es porque ocurre que esta cosa de que sabemos y sentimos que somos conscientes es una cosa bien extraña, sobre todo porque a veces la conciencia se altera y con ello parece como si también el universo se alterara. Ya saben, como esas personas que logran entrar a estados alterados de conciencia a través de la meditación profunda, consumir sustancias o incluso cuando padecen de un trastorno o cuadro psiquiátrico. En otras palabras, a lo largo de la historia la humanidad ha tenido muchos modos de darse cuenta de algo que no es una hipótesis y no es totalmente un hecho y es que la realidad es frágil. Porque lo que entendemos como la realidad, exista o no, al final de cuentas es algo que procesamos en nuestro cerebro. O sea, en este momento, tú no estás experimentando las cosas como son, sino como crees que son. Por ejemplo, este video no es algo continuo, no es una línea recta, sino muchos puntitos pegaditos que te hacen sentir que estás viendo una línea recta. Sí, en realidad estas son solo un montón de imágenes puestas una tras otra en orden. Y mi voz, en realidad no está saliendo de mi boca, sino que está saliendo de la bocina de tu celular, televisión o PC. De hecho, yo podría no estar vivo en el momento en el que ves este video, pero mírame, aquí estoy, parezco muy real, muy, muy tangible. ¿Y sabes? Es probable que tras mencionar eso de mi voz, pues puede que empieces a notar que como que mi voz no encaja con los movimientos de mi boca, como que es raro, ¿no? Pero te lo juro que el audio no está desbasado, es simplemente que en este momento tu cerebro ya no está haciendo en automático eso de emparejar mi cara con mi voz. De hecho, si alguna vez has visto una película con dobraje, pues es algo que haces todo el tiempo. Tú haces que las palabras encajen con la boca que se está moviendo, aunque no tenga sentido. En otras palabras, ya lo sabes, ves y sientes lo que tus sentidos te permiten y lo que tu cerebro entiende. Así de extraño es eso de ser consciente. Así que entonces, la simulación de todo este universo podría haber empezado en el momento en el que tú le diste a reproducir este video y solo te acuerdas de que eres alguien y de que has vivido una vida porque esos recuerdos estaban en tu programación y todas las evidencias de que tuviste ese pasado pues son puestas ahí para que no tengas que dudar de si son reales o no. Es más, dentro de esa simulación, yo ni siquiera tendría por qué existir. Al final de cuentas, lo único que necesitas de mí es este video que estás viendo en este momento. Pero no hay que quedarnos ahí. Piensa en lo siguiente. Si a la gente que vivió en el año de 1900 les mostraras un gameplay de Grand Theft Auto V con buenos filtros realistas, casi seguro que ellos creerían, pero mucho, en que están viendo a gente real. Gente que se comporta raro y tosco, pero al final de cuentas real. Bueno, eso es lo que ya se puede hacer ahora. Y si a nosotros nos parecen falsos los NPCs de ese videojuego es porque estamos acostumbrados. Pero piensa en lo siguiente. ¿Qué podremos lograr en miles de años? ¿Qué tan lejos podremos llevar nuestras simulaciones? ¿Qué tan indistinguible será la realidad virtual de lo que hoy sentimos que es real? Y lo sé, lo sé. Esa gente del futuro, ¿para qué? ¿Con qué motivo pondría en marcha simulaciones de nosotros? Bueno, la razón no tendría por qué ser nada imaginativa. Porque en este momento, en las computadoras que hay en varios laboratorios, ya hacemos simulaciones. Y las hacemos simplemente para poder investigar cómo funcionan diversas cosas. Economías, enfermedades, climas, pandemias. Todo. Por lo que un científico del futuro, pues no sé, podría sentirse interesado en un escenario como ver qué le pasa a una sociedad cuando de la nada le aparece una pandemia. ¿Quién sabe? Es más, de hecho, esto no solo se queda aquí. Ya existe una simulación bastante convincente del funcionamiento más básico de los organismos vivos. Se llama El Juego de la Vida o The Game of Life. Una simulación donde todo comienza bien simple, con puntitos por aquí y por allá. Pero que con el paso del tiempo y con algunas instrucciones y cambios por aquí y por allá, la cosa evoluciona. Evoluciona hasta el punto de volverse realmente compleja y maravillosa. Sí, es real. No es una mentira que existe esta simulación. Donde en nuestra pantalla vamos a ver seres que se comportan como si estuvieran vivos. Solo que no lo están. ¿Verdad? O sea, ¿verdad que no están vivos? Por más que se comporten como si lo estuvieran. En resumen, esta es la hipótesis de la simulación. No confundir con la teoría del universo holográfico. Un tema que, pues, si le va bien a este video y, no sé, llegamos a las 200.000 vistas, pues ya lo estarán viendo en este canal. Bueno, pues, como ya lo vieron, hay bastantes dudas, pensamientos, conocimientos que nos hacen decir Oye, ¿qué tal si de verdad estamos en una simulación? Bueno, pues, así también hay gente que tiene una explicación y cosas que nos dicen que de hecho eso es falso. Así que, bueno, vamos a empezar esa parte donde revisamos esta hipótesis. Bueno, las tres fallas de esta hipótesis son 1. La simetría de la física. En las leyes de la física las cosas no funcionan como nuestra lógica normalmente nos lo indica. Por un lado, la cuántica y la teoría de la relatividad siguen sin ser compatibles. O sea que, ahí en el mundo de las cosas que son más chiquitas que un átomo y en el mundo donde las cosas son más grandes que un átomo o sea, nosotros y los planetas y las galaxias las cosas no funcionan igual para nada. Y no solo ahí, también entre la relatividad general y la relatividad especial las cosas funcionan algo diferente. Por lo que entonces, según los mismos científicos de la física el reto no vendría estando en simularnos a nosotros, nuestra mente y nuestros recuerdos. No, eso vendría siendo algo sencillo. El reto sería simular las leyes de la física principalmente debido a la rigidez de los lenguajes de la programación y a lo ridículamente complejo que sería lograr esto de las leyes de la física pero no me crean a mí en cuanto a simulaciones y videojuegos hemos avanzado bestialmente en las gráficas pero en cuanto a las físicas cosas como la luz ahí apenas estamos dando los primeros pasos del ray tracing, pues bien o la gravedad apenas hemos avanzado nada y recuerden que en la física no solo existe la gravedad de la luz existe la electricidad, los electrones los cristales una cantidad ridícula de cosas en otras palabras eso de decirle un monito B de punto A a punto B es por mucho más sencillo que decirle a las partículas de un gas que se comporten como partículas de un gas o que si su volumen de repente es comprimido y se transforman en un líquido bueno, ahora sus partículas tienen que comportarse como un líquido sí, es ridículamente más complejo segundo punto la no linealidad la realidad no es lineal es decir la complejidad de cualquier cosa no se va sumando de uno en uno en uno en uno una pasa una hoja luego otra luego otra pero lo que pasa normalmente en nuestro mundo es esto no es de uno por uno sino que se vuelve uno diez veinte cien doscientos mil un millón así así es como evolucionan un sinfín de cosas de manera exponencial no, no podemos predecir el clima con toda seguridad porque es una cosa que es demasiado compleja donde hay tantas variables todo el tiempo y todo cambia o sea no importa que algo sea chiquito puede terminar desencadenando algo gigantesco a esto se le llama teoría del caos o efecto mariposa que dice que una cosita chiquitita como el aleteo de una mariposa puede terminar por causar un tornado en otro lugar del mundo en otras palabras para que una simulación pudiera existir pues tendría que no existir el caos porque al final de cuentas el caos estaría consumiendo toda la potencia de cálculo todo el tiempo y lo peor de todo es que tampoco podrías quitarlo de una simulación realista porque si tu desapareces una cosa chiquita por ejemplo una mariposa la simulación que estuvieran haciendo de nosotros ya no sería tan confiable porque ten por seguro que algo sea chiquito o sea grande va a cambiar en esa nueva realidad en donde quitaste esa mariposa pues para ahorrar potencia de procesamiento y acá pues no podemos utilizar el truco que usan muchos programadores de que cuando no estás viendo una montaña no existe solo hasta que volteas se renderiza, se carga porque acá tenemos a cientos y cientos, miles de científicos registrando pero no solo registrando experimentando con cada cosa de la realidad que puede por lo que claramente así como si estuviéramos en Minecraft poniendo un montón de dinamita a lo loco tarde o temprano un científico ya hubiera hecho saltar un glitch un bug, un error de hecho esos experimentos científicos que se han planteado para saber si estamos o no son experimentos de ese estilo tratar de causar un glitch ya sea observando algo, repitiendo algo muchas veces ese tipo de cosas tercer punto los bugs y los glitches si, algunos podrían decir que la física cuántica pues se podría explicar con los errores dentro de una simulación que por eso es tan rara pero no, otra vez yendo a cualquier videojuego o programa van a ver que un bug puede verse inocente pero entre más y más se van acumulando se van encadenando y haciéndose cada vez peores hasta el punto de ver lo que pasa en Minecraft cuando pones mucha dinamita se rompe el juego y pues se rompería esta simulación así que aunque mañana comprobáramos que los fantasmas y cosas como los milagros son errores del código igual tendríamos que encontrar cómo se dispare ese error y cuando ya encontráramos eso podríamos poder generar todos los milagros que necesitáramos cuando quisiéramos porque de hecho eso es básicamente lo que yace en un grupo de personas llamadas hackers o mejor dicho crackers los cuales encuentran una vulnerabilidad en un código y luego le explotan todo lo que quieren a su beneficio pero en fin eso es básicamente todo todos estos argumentos que acabo de presentar en contra de esta hipótesis vienen de la doctora en física Sabine Hussenfelder cuyo canal aunque está en inglés es muy recomendado pero bueno para terminar incluso Sabine pues nos dice que no puede terminar por descartar la hipótesis pero que si de momento creer en esta hipótesis es más cercano a creer en una religión o a creer en algo por fe que porque haya un verdadero sustento científico detrás de ello porque pues para poder creer que vamos a poder hacer una simulación real de todo este mundo y así en el futuro pues tenemos que tener fe en que un día la computación va a evolucionar va a ser de otro modo tenemos que tener fe en que va a haber esa cantidad de energía que no va a llegar un punto donde las mismas leyes de la física así como pasa con nuestro cerebro prohíban o hagan imposible crear un procesador más potente y por último tenemos que creer que sí en un futuro vamos a querer hacer ese tipo de simulaciones o sea que va podemos y aparte de eso no nos va a importar ni la ética ni la moral de hacerlo o que incluso siquiera va a ser necesario porque quizá no lo saben pero la ciencia y de hecho tu internet y un montón de cosas más en este momento no funcionan con simulaciones completas o sea tú no estás viendo este vídeo en full calidad o sea no lo estás viendo en 8k porque no se necesita tampoco es como que tengas que estar aquí en una simulación 3d sentado lo de mí no lo necesitas lo mismo llega a pasar con muchas cuestiones científicas por lo que incluso si pudiéramos pues simular seres humanos y todo su mundo y toda su vida pues no necesariamente lo haríamos sería gastar mucha energía y mucho material para cosas que podríamos lograr con versiones muy simplificadas de nosotros mismos o sea en otras palabras el hecho de que nuestro mundo esté tan completo y pues parezca no tener ningún glitch ningún error nos dejan ver que somos literalmente el primer programa de computadora absolutamente perfecto que existe o que nos programó un loco o que la inteligencia artificial a la que nos pusieron a programar es más humana que nosotros mismos o que simplemente no somos una simulación en fin al final como dije todo esto de estar consciente es bien extraño simplemente porque de lo único que sí puedes estar totalmente seguro que existe es tu propia conciencia porque lo estás viviendo lo cual nos lleva a otro punto un tanto perturbador y es que técnicamente tu conciencia es la única cosa que estás experimentando de verdad en este momento en fin cuéntame en los comentarios que otra teoría te gustaría que revisara o narrara mando animando pues para hacer el video del universo holográfico pero pues vamos a ver si le va bien este video porque la teoría esta sí es teoría de un universo holográfico es muy amplia muy grande y tiene un montón de cosas que decir si te ha gustado este video ya lo sabes deja acá tu comentario sobre qué quieres que hable qué científico qué teoría qué idea una manita arriba y un compartido todo eso sería de gran gran ayuda sin más por un momento se despide César Hernández recuerda que todo esto que acabas de ver no soy yo de verdad no es sólo un archivo una simulación o sea que todo esto es artificial